Continuamos con Usted Tiene Derecho en Radio Exitosa. Bien, vamos a la última parte de Usted Tiene Derecho. Desde Guacho viene Luis Antonio Núñez Damián y el ingeniero José Isaac Ortiz Zamanamud a hacer una denuncia al alcalde provincial de Guaura. Buenos días. Comenzamos con Luis Antonio Núñez Damián. Muy buenos días. Todo Guacho y todo el Perú te escucha. Muchas gracias, doctor Camacho Perlas. Hemos venido aquí un grupo de vecinos de Guacho para denunciar al alcalde provincial, don Humberto Barba Mitrani. Realmente es catastrófico la administración municipal y juntamente con el sugerente municipal, Juan Valencia Rincón. Realmente, doctor, indigna a la población huachana porque actualmente existe una obra de 17 millones aproximadamente que está abandonada y prácticamente... ¿Por qué está abandonada? Está abandonada y los huachanos le exigimos respuesta al alcalde provincial y no nos contesta. Lo hemos denunciado ante el Ministerio Público, lo hemos denunciado ante la Contraloría General de la República y estas dos instituciones lo están blindando al alcalde provincial, doctor. Escuchen bien, yo no le pongo palabras en la boca al señor Núñez Damián. Él nos acaba de decir que la Contraloría y el Ministerio Público, dos instituciones totalmente autónomas, lo estarían blindando a este ciudadano alcalde. Antes, última noticia con Sofía Gallego. Adelante, Sofía. Gracias, doctor Mario. Nosotros seguimos recorriendo el Emporio de la Marra, seguimos en el guión Antonio Basso y vamos a conocer otra historia. Se trata de la señora Nery de la Cruz. Ella tiene 25 años, ella tiene un bebé de 3 años. La diario, ella ofrece floreros. Estos floreros cuestan 10 soles y pues de eso ella se dedica. Lamentablemente, no tiene con quién gastar a su bebé y de día a día viene con su niño en brazo para trabajar. ¿Cómo estás, Nery? Bienvenida a Red Exitosa. Un gusto, primero, conocer. Coméntanos de su labor diaria. Yo vendo todos los días, de las 9 de la mañana hasta las... De las 10 de la mañana hasta las 4 o 5 de gente se va en mi casa de Aram y lo vendo a 10. ¿Cuántos floreros traes diariamente? Traigo una docena, pero a veces lo vendo a 5 o 10. Justamente me comentabas, Nery, que a veces teme por lo mismo que usted es comerciante ambulante, que de repente venga personal de municipio y se la lleven todas sus cosas, como ya ha pasado. Sí, la semana pasada me han quitado así mi mercadería y el señor no me quiso devolver. Yo fui, como me trataron mal también, me puse a llorar y me dijeron que no iba a trabajar así como yo en ambulante y no, no me devolvieron, se llevaron todo. Nery, cuéntanos, cuéntanos a todos nuestros radios oyentes. Tú me indicas que no hay día que descanses tu labor. Sí, trabajo de en un mes a lo mismo, de las 10 de la mañana hasta las 4 de la mañana. ¿Cómo vas a participar el día de mañana? ¿Cómo lo vas a participar? ¿Qué es lo que tú le puedes pedir al señor o a tu familia? Bien, muchas gracias realmente, Nery, por contestar. Hacemos un llamado a todos nuestros radios oyentes y ella se encuentra en el tirón. Antonio Paso, cuadra 6, ella ofrece progreso bien obviamente. Desde ya le damos un saludo por el día de la madre. Adelante, madre. Gracias, Sofía. Ahora, continuamos con la entrevista con Luis Antonio Núñez, Damián, él viene de Guacho. Han presentado numerosas denuncias, hay casos, procesos, y la Fiscalía de Corrupción no hace absolutamente nada. Es como si no existiera, ¿verdad? Doctor, aquí hay un problema. Por ejemplo, el actual fiscal, el presidente de la Junta de Fiscales, el señor Marlon Calle, que es un sinvergüenza, que lo está blindando al alcalde provincial, y yo acabo de una invocación al fiscal de la Nación. ¿Cómo puede tener un tipo así de esa característica, que todos sabemos que fue el brazo derecho del exfiscal provincial Salazar Guapaya, que blindaba también a las autoridades, que simplemente se hace de la vista gorda? Yo he conversado personalmente con el señor. ¿Y por qué no activa? ¿Por qué no hace las investigaciones pertinentes? Posiblemente hay algo de por medio, doctor. Y también al Contralor de la República, Edgar Alarcón. El 24 de febrero, entró esta denuncia con el expediente 08699. Ya van aproximadamente más de dos meses y medio, y lo que estamos pidiendo nosotros, que la Contraloría intervenga a la Municipalidad Provincial de Guaura, porque están robándose el dinero de todos los guachanos, doctor. Vamos por parte, vamos por parte para que el público nos pueda entender. La denuncia penal es contra el alcalde provincial, Humberto Barba Mitrani, el gerente municipal, abogado Juan Valencia Rincón, el ingeniero supervisor de la obra, Robert Incumina Peso, el Comité de Adjudicación de la Buena Pro, y a los que resultan responsables, por la inversión pública denominada Medidas de Rápido Impacto de Mapa Guacho, que es un presupuesto de 16.700.000 soles, que actualmente se encuentra inconcluso y abandonado, lo mismo que deberían ser notificados en tal, tal. Estas denuncias, 17 de febrero, ¿cuál ha sido el trámite? A ver, conversemos con el ingeniero también, con la dama de compañía, él también quiere intervenir. Buenos días, ingeniero Ortiz Amanabú. Todo el Perú te escucha, hijo. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Efectivamente, esta obra se encuentra en un avance físico actual, bordeando el 35%, ya tiene un avance financiero del 90%, y está abandonada hace ya más de nueve meses. El consorcio que ganó esta obra... ¿Cómo se llama ese consorcio? Para que en otras municipalidades no lo convoquen, no contraten a él. El consorcio Mejorando Guacho, integrado por dos empresas. Mejorando Guacho, ¿qué empresas se integran? MAT, Construcción e Ingeniería, y Reyes Constructora. ¿Reyes Constructora? Así es. Entonces, este consorcio ha estado ejecutando la obra y presentó una serie de observaciones al expediente técnico. Este expediente técnico adolece, pues, de una serie de problemas, de los cuales... Sí, también, hubo un problema importante de los problemas que adole... Por ejemplo, el nivel freático. El nivel freático es el nivel de aguas subterráneas. Así es. No está en el nivel que corresponde, según el expediente. Cuando ellos hay obras que tienen que hacerlas a ese nivel, han encontrado el agua, y por lo cual ellos no pueden seguir ejecutando parte de esas partidas, ¿no? ¿Y este expediente técnico tú lo has tenido a la vista, lo has podido analizar con tu condición de ingeniero? Así es. Nosotros lo hemos visto desde antes que esta empresa lo ganara. Ya. Ya habíamos hecho... Ya habíamos detectado esas anomalías. Ya habíamos hecho referencia, justamente, al alcalde Beto Barba, de estas deficiencias técnicas. No sabemos por qué y cómo el ministerio pudo haber dado partida a un expediente técnico mal elaborado. Que hoy mismo, la misma municipalidad, se da, como dice, se mete el cuchillo al decir, o al haber emitido un nuevo concurso, una nueva licitación de casi 400 mil soles, hace unos meses, hace tres meses, donde piden que una consultoría nueva prácticamente levante todas esas observaciones. Y con eso le está dando la razón a la empresa pasada, a la empresa que se ha, digamos, se ha llevado el dinero. El 90% de la obra. Así es, financieramente, pero sin embargo vamos a la obra y encontramos... Al 35%, dices tú. Vamos a continuar conversando con Luis Antonio Núñez Damián. Continúa. Esto tiene una historia, doctor. A ver, brevemente, brevemente. ¿Por qué salen los 17 millones? Es bien fácil. El presidente directorio de MAP Aguacho es el señor Manuel Isique. El señor Manuel Isique es promoción del ministro de Vivienda. ¿El actual? El actual. Y el señor ministro de Vivienda fue su gerente del señor Vizcarra. O sea, Vizcarra, el vicepresidente de la nación... Cuando estaba en la región. Cuando estaba en la región Moquegua. Lo pone el ministro de Vivienda porque fue su gerente de infraestructura y su gerente regional. Y este señor ministro de Vivienda lo llama a su promoción. ¿Quién es Manuel Isique? Ahora, UACH es un desastre ahorita. Ahora, Manuel Isique es asesor ministerial... Esto me hace recordar a Moreno. ¡Un negociazo! Hay un negociazo tremendo, doctor. Yo pido... Ese filósofo todavía no ha sido procesado, no ha sido condenado. Está pasando piola de Moreno, el médico. ¿No? Este es un negociazo. Doctor, y para culminar, el señor Manuel Isique, actual presidente de directorio de Mapa, UACH, que lo blinda al alcalde provincial, haciéndose de la vista gorda, actualmente ha sido promovido como asesor ministerial y como presidente nacional de saneamiento. Imagínese. Yo pido acá al ministro que espectore este tipo. ¿Cómo es posible? UACH está colapsando todo, UACH. Están que se revientan las tuberías. Hay horas abandonadas. Y se le van a premiar como qué? Como presidente nacional de saneamiento. ¿Cómo es posible, doctor? ¿Dónde estamos? Yo creo que esto tiene que parar. Realmente nos indigna como huachanos que como la plata que sale del Ministerio de Vivienda para dar solución a un problema porque huachos no cuentan con agua. No tenemos agua a las 24 de la mañana. ¿Por qué no cuentan con agua? Porque hay problema de abastecimiento, doctor. Entonces este va a dar solución casi al 60% de abastecimiento de agua. Y miren lo que nos hacen. Está abandonada la obra. La obra ya no vale. Se han logrado hace más de nueve meses. Y tampoco es dinero. Tú como ingeniero, ya está abandonada esa obra, ya ha quedado en desuso, ¿Es inejecutable esa obra? Bueno... Técnicamente hablando. Esto es especialidad. Bueno, el fierro, por ejemplo, ya está... Todos estos meses que ha estado abandonado está corroído. Corroído. Además de las filtraciones que está presentando las estructuras que no han sido concluidas. Entonces, definitivamente, actuar sobre esta obra así en ese estado va a requerir de otras partidas especiales posiblemente para arreglar y... Otros 17 millones de soles más. Bueno, según el gerente municipal indica que ya tiene una salida que el ministerio le habría dado una salida. Yo no sé que salía... Bueno, con todos los enjuagues y todos los entuertos que acabo de escuchar que ha sido su gerente. El otro cuando trabajaba era gobernador de Moquegua y lo trae para acá. Entonces, mueven sus fichas y por ahí le buscan la salida. Eso es lo que yo no entiendo. Como esta obra que tiene problemas claros donde hay problemas entre la empresa y la municipalidad, aparentemente el ministerio va a desembolsar un dinero adicional para concluir la obra. Y todos estos problemas ¿qué pasa? ¿Quién los va a resolver? ¿Cuándo los van a resolver? El gerente municipal habló hace varios meses y dijo que él iba a ejecutar las cartas fianzas al consorcio. Hasta ahora no ha podido ejecutarles ni una carta fianza. ¿Por qué razón? Porque lógicamente la empresa tiene la razón al no haberle sido absueltas las observaciones que ellos plantearon por parte de Mapahuacho. Y el gerente municipal nos miente a todo el pueblo al decir que sí que él va a ejecutar las cartas fianzas. Claro, como todo el pueblo no entiende qué cosas hay atrás de esto él se burla prácticamente de todos los huachanos. Y qué pena que hayan terminado tener un alcalde con esas características y esa conducta que me está haciendo presidente ahorita. Doctor, y no solamente el problema de ropa de impacto por ejemplo el año pasado el antiguo pasado se compró un semáforo algo de 12 a 14 casi millón y medio semáforos chinos que no valen para nada y nos vendieron con el cuento que eran semáforos inteligentes la misma pista el mismo 28 de julio casi millón y medio que no valen para nada tenemos la piscina más cara del Perú casi medio millón de soles doctor, por eso hemos pedido la intervención de la Contraloría General de la República. ¿Qué respuestas antes doctor Edgar Alarcón acá lo saludamos cuando usted lo nombraron contralor pese a que Juan Curi también había sido ya vicecontralor ¿qué respuestas han tenido de la Contraloría? Simplemente nos pasean doctor. A ver, explícame ese paseo. Uno va le dice señor ¿cómo va el expediente? Está en análisis está en calificación o sea, se nota un blindaje no hay el interés le digo señor mira, son millonarios presupuestos que se están diendo al agua intervenga la Municipalidad Provincial el único que el alcalde se ha dedicado doctor, ¿sabe qué? ¿a qué se ha dedicado? a perseguir a las señoras comerciantes de la campiña que vienen a traer sus productos que venden su hierba luisa su naranjita de agra anciana les mete palo o sea es la misma modalidad que sucede en mi tierra en chincha donde su chacrita salen su ciruela salen su nitro efectivamente doctor y viene el serenazgo que a todos los expresillanos los han contratado y sacan y arrasan y golpean y maltratan igualito acá ha contratado igualito doctor tenemos videos que han contratado las cuyas unas que arrebataban celulares relojes así en la mía plana de Chenique ahora son serenazgas y los maltratan doctor a nosotros nos indignan como unas ancianas 70, 80 años este señor que no tiene madre yo no entiendo las pueda perseguir a eso se ha dedicado porque guacho no hay obra de digamos de impacto que digamos darle las gracias al señor alcalde tú has dicho la piscina más cara del Perú a ver explícame por qué guacho tiene la piscina más cara del Perú casi más o menos bordea el medio millón de soles doctor porque tres veces han observado han tumbado pusieron losetas se le dispararon a losetas lo volvieron a poner o sea hacen obras malas y están presupuesto tras presupuesto actualmente bordea casi los medio millón de soles y ahí está así como obres agenda adenda más adenda la mala costumbre y acá el gran responsable doctor aparte del señor Humberto Barba Mitrani es su gerente municipal Juan Valencia Rincón que lo conocemos en guacho como el Montesinos como el Montesinos ¿por qué le dice Montesinos? porque es el hombre el hombre orquesta por ejemplo en guacho casi todos los funcionarios son foráneos casi no son de guacho ¿por qué? porque él anda han marginado él anda con su ejército de gerentes su ejército de proveedores y guacho lo sabe y su chofer doctor su chofer personal de esta señora que es un ex delincuente que ha estado sentenciado yo lo denuncié porque en una oportunidad comenzó a hacer disparos al aire imagínense ustedes lo he denunciado ante la fiscalía yo me apersonal ¿y tiene licencia para portar armas? eso que justamente al fiscal le digo le he puesto video las pruebas necesarias y es el engreído del alcalde ahí está el chofer pero con tenencia ilegal de armas tiene que ser procesado a disparar como bolitas de fuego como maní como si estuviera en el oeste doctor por eso yo le pido acá doctor al fiscal de la nación que ponga mucho ojo mucho énfasis en el señor Marlon Calle que es el presidente de la junta de fiscales que sabemos que hoy están al servicio del alcalde provincial Humberto Barba Mitrani y también al controlador general de la pública él no puede estar al servicio Núñez del alcalde y tiene que estar del pueblo del ciudadano que ha sido él nombrado y ha jurado hacer respetar la legalidad llevar a cabo los procesos pedales con transparencia con probidad con honestidad con limpieza él no puede alquilarse él no puede prostituir la justicia como siempre lo digo casi todos son archivados doctor no hay una autoridad en Huacho en la provincia de Huara que se roban el dinero distrital que sea preso no hay no existe todo va al archivo al archivo al archivo y después cuando estos fiscales terminan de trabajar lo ves trabajando en las municipalidades o en la municipalidad o en la región imagínate a ese extremo estamos llegando y yo invoco local presidente Pedro Pablo Cuchinque que tiene que poner mucha atención en su vicepresidente también y en ese ministro de vivienda que lamentablemente no está funcionando la cosa en Huacho en lo que es el tema saneamiento doctor a ver tus palabras ingeniero tú que eres más joven acá del equipo en estos momentos Huacho ha colapsado todo el sistema mucho del sistema de desagüe al punto de que en la parte de la playa principal de Huacho la plazuela Reyes-Huitrón ha colapsado una línea de desagüe la han derivado como una con una tubería la han derivado y la han hecho llevar a la playa y en la playa se ha generado como una laguna que se contagia con el agua del mar y el gerente y el gerente y el gerente una mente diabólica y el gerente de mapa dice que ese es irracional nomás puede hacer eso pero emoción a la fiscalía se han hecho la vista gorda doctor no ven hay gente desagüe nada nada son ciegos cristalina limpia llena de peces los peces bailan solos la tubería es de color naranja y la han pintado de verde para que se confunda con la vegetación y así desaguan es una mente diabólica y dice el gerente de mapa que ese es el daño menor entonces contaminan la tierra de la playa la gente que camina hay gente que se baña en esa playa cerca de eso hay campos deportivos de niños entonces que vamos a buscar un foco de infección una epidemia y que se mueran los niños y que se mueran los adultos mayores de por si que ya el ecosistema está atacado pero sin embargo no sé qué está esperando el alcalde para tomar acciones en esa entidad en esa EPS que está en emergencia y lo que dice acá el señor es inaudito cómo es posible que el presidente y directorio haya sido en estos momentos nombrado presidente de todo el sistema de saneamiento nacional y solamente por ser el compañero de promoción del ministro me parece que eso sí es una tremenda generación el ministro de vivienda hay que hay que hay que realmente tomar acciones en eso no no y aquí el contralor general de la república también tiene que disponer mandar un inopinadamente peritos para que puedan ver el abandono de el desagüe que está ustedes allá de la piscina de todo lo que ha hecho mención que ya está sustentado motivado y explicado en la denuncia efectivamente con pruebas fotos videos o sea se le ha mandado todo masticadito digerido digerido no hay nada no hay nada que pensar doctor solamente para culminar y de todos los regidores doctor hay un solo regidor quien hace la denuncia correspondiente que es el señor paul palacio meléndez prácticamente el alcalde le ha puesto la cruz a este regidor por cumplir su función de fiscalización de fiscalizar para eso gana una dieta y le han puesto la cruz no le entregan documentos no le dan nada le han dado la espalda prácticamente le han cerrado diga el paso a este señor ¿cuál ha sido su delito? fiscalizar al gobierno municipal yo les agradezco su visita y quiero que encuentren en mí un amigo un hermano mayor para seguir combatiendo la corrupción que hay allá en Huacho de todo corazón a sus esposas a su madre tú que eres más joven la debes tener ya un saludo afectuoso a nombre de Radio Exitosa a todas las madres huachanas que no tuvieron la culpa de elegir a este ciudadano de alcalde ¿ya? así es muchísimas gracias la parte final del programa esta es mi voz esta es mi palabra estoy exitosa aquí para defender tus derechos y combatir la corrupción Rubén Sánchez presente ¡goda! 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 ¡goda!